El dúo Cítara, compuesto por la guitarrista daimieleña Celia González de la Aleja y el violinista valenciano Ismael Huertas, han ofrecido una actuación en la Sala Intermezzo Conciertos de Miguel Turra. Se trata del segundo concierto de invierno que programa esta sala musical en su cuarta temporada. Este dúo Cítara que cierra este ciclo de invierno está compuesto por dos conocidos ya del público de Intermezzo. Por un lado, aquí a mi izquierda, Celia González de la Aleja de Daimiel, que ya estuvo tocando en solitario en la tercera temporada. Esta temporada es la cuarta. Y un poquito más allá, Ismael Huertas, que también en la segunda temporada estuvo tocando aquí en un recital a solo. Y hoy vienen los dos en conjunto y bueno, pues con una propuesta yo creo interesantísima y con un formato de violín y guitarra que empasta perfectamente. Es todo un disfrute poder escuchar a músicos de tanta calidad en nuestro pueblo, en nuestra sala. Una sala intimista y acogedora que se presenta como un proyecto surgido en plena pandemia por COVID-19 y que ofrece conciertos que atraen tanto la participación de músicos como la asistencia de público venidos de cualquier punto de la geografía española. Surge en plena pandemia, como ya comentábamos en el concierto, porque no tenemos sitios donde tocar los músicos. Nos quedamos, todo se cierra, se limitan las reuniones a seis personas y bueno, pues aquí vemos que tenemos un espacio donde se puede realizar un magnífico concierto. Se empezó solo con piano, de piano y cinco asistentes, conciertos privados. Y pudimos mantener el arte un poco en movimiento en nuestro pueblo, la música en concreto. Y bueno, vimos que funcionaba bien el concepto de dar esos conciertos tan cercanos con el público a escaso metro y medio de distancia del artista. Empezó a tocar más gente, se fue difundiendo el proyecto y muchos músicos de la zona, bueno, de la zona y de toda España, en verdad, empezaron a contactar con nosotros para tocar aquí. El público fue creciendo también y bueno, hay artistas que quieren tocar, hay público que quiere escucharles, pues ya tienes todos los ingredientes para que esto funcione. Y la verdad que es un lujo tener una sala como esta en un pueblo como Miguel Turra y que haya gente que se movilice, además, no solo desde Miguel Turra, sino que también tenemos público de alrededores y artistas, pues, como mencionaba, de muchos sitios. Hoy mismo hay Ismael, que es valenciano, ayer teníamos a ir a Echevi Barriá, que venía desde Bilbao. En diciembre tuvimos a Santi Rosales desde Jaén, bueno, estamos teniendo gente de toda España prácticamente. Y bueno, pues mientras el público quiera estar, pues nosotros simplemente hacemos de intermediarios entre artistas y público para poder tener esa comunión perfecta y desarrollar estos ratitos de música que disfrutamos tanto. Tanto Celia como Ismael son músicos con gran actividad en directo en la actualidad y han pasado ya por intermezzo conciertos por separado en distintas temporadas. En esta ocasión se han unido con una formación que ha estado muy presente durante la historia de la música y con la que realizan un recorrido por la música americana, desde los argentinos Piazzola, Tabolaro o Cardoso, hasta los brasileños Villalobos o Machado, pasando por el estadounidense Robert Beiser. Pues ha sido un proyecto que empezamos hace año, año y medio, y la verdad es que estamos muy contentos del resultado que estamos teniendo. En esta ocasión hemos elegido un repertorio de Latinoamérica y de América del Norte, estamos haciendo un viaje a través del océano Atlántico y tratamos de difundir la música de este continente para los oídos del público. Bueno, el violín al igual que la guitarra son instrumentos de cuerda y el violín es un instrumento melódico, entonces bueno, a nivel de, a nivel, empastan muy bien los instrumentos, es un, digamos que tiene la flexibilidad para afinarse entre ellos y bueno, el resultado es ese matrimonio de lo que es melodía y armonía, el violín pues necesita también de la armonía para tener un poco esa arquitectura musical, para que no se quede cojo. Durante su actuación en la Sala Intermezzo Conciertos, el dúo Cítara, integrado por los músicos Celia González de la Aleja e Ismael Huertas, han ofrecido al público un selecto repertorio. La guitarrista y el violinista han realizado una soberbia y magistral actuación, dividida en dos partes, interpretando composiciones de Eitor Villalobos, Celso Machado, Jorge Cardoso, Fernando Tabolaro, Robert Bisser y Astor Piazzola. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible, le ponemos el sentimiento que necesita para transmitir, para transmitirlo, para transmitir las emociones y también para transmitir esas vibraciones que son las que necesitamos para que nos mueva el cuerpo, nos mueva el interior también. Nosotros queremos regalar emociones, queremos que el público disfrute con la música que nosotros interpretamos, queremos transmitir un poco esas sensaciones, esas emociones, es decir, que el público disfrute. Una magistral y virtuosa interpretación que puedes ver y disfrutar en Televisión Miguel Turrá gracias a la colaboración de Joaquín González Arriaga e Intermezzo Conciertos. Las siguientes citas de estos músicos será con orquestas en ciudades como Madrid y Jaén o un concierto con un cuarteto de guitarras en la SGAE de Madrid. En definitiva, el público asistente a este concierto del dúo Cítara ha disfrutado de una tarde idílica de música en directo en Intermezzo Conciertos. El gerente de esta sala ha destacado que Miguel Turra es un municipio apasionado por la música en particular y la cultura en general. En Miguel Turra concretamente tenemos agrupaciones que se mueven muchísimo en el mundo de la música, la banda sinfónica de Miguel Turra, también la banda de la Escuela de Música. La Escuela de Música es muy pujante, tiene muchísimo alumnado, también hay bastante alumnado que da el salto al conservatorio buscando un perfil más profesional. Y bueno, también hay público, esto un poco en torno a la música que nosotros hacemos. Luego también hay muchísimo movimiento en el mundo del rock y todo eso, pero bueno, es verdad que no es tanto nuestro mundo. Pero bueno, yo creo que Miguel Turra es un pueblo inquieto. Siempre hay que crecer, hay que intentar tener mejores instalaciones, mejor equipamiento, más gente que se implique, pero yo creo que estamos en un buen momento y además sobre todo con proyección de crecer. ¡Gracias!